Esto lo voy a mandar para un grupo en este colegio de los palos. Mira, aquí tenemos a Angelino Córdoba, que va a ganar mañana a Julio César Martínez y a Rolly, que le va a ganar al People Cruise. ¿Cómo le va a ganar al People Cruise? Déjame decirte así. Yo estoy enojado con todos ustedes, porque ustedes no vinieron para apoyarme a mí y a mi socio aquí. Aquí estamos todo el equipo. ¿Cómo va a ganar mañana? No va a chocar. Ahí le dejamos un saludo de Rolly, Rolly, un saludo. Un saludo de Angelino Córdoba. Mira, este hombre me ha gustado. ¿Qué te dijo? Un hombre, ¿de dónde es que suene? Ah, de Venezuela. Un hombre, un hombre de acá, de Venezuela. ¿Está malo de Venezuela? ¿Qué origen? ¿Qué fue que pasó? Oh, ¿de dónde eres tú, Angelino? No, de Venezuela. Oh, sí, qué bueno, me alegro. Oh, ¿sabes que mi abuelo es de Venezuela? Y yo, oh, sí. ¿Cómo se llama tu abuelo? Barros. Estaba hablando de verdad. Oye, 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 oye. Oye, pero yo he tenido el tipo que no tiene corazón. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. ¿Barrosos pega duro o no? No hay. Oye, oye. ¿Quién pega más duro? ¿Barrosos o Germanta? Con Parabarroso. ¿Sabes qué? Mira al lado. Yo quería gritar. Yo quería gritar. ¿Tú hubo una apuntación con los dos? Por favor. Oye, ese tipo. No, 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 no. ¿Me puede ganar? ¡Vamos! 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 ¡Gracias, man! ¡Ponte Rolly! ¡Rolly! ¡Ponte ahí Rolly! ¡Este fue usted! ¡Este fue usted! ¡Ponte! ¡Se acuerda,me un foto,por favor! ¡egaliz! ¡Gracias, no! Estamos en r��** ¡Vamos a visitar! ¡Liamelos provechados! ¡Edsy! Deje de nuevo a la semana betues ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.